El coronavirus no existe, el cambio climático tampoco, es todo un invento de las élites para controlarnos e imponer su agenda oculta, el nuevo orden mundial. Las teorías de la conspiración se extienden como nunca antes, pero ¿de dónde salen? Atentos a esto. Este es Donald Trump en febrero de 2020. Mientras en público decía cosas como que el COVID-19 era la nueva farsa de los demócratas, en privado, al mismo tiempo, unas grabaciones filtradas demuestran que conocía perfectamente la mortalidad que implicaba el virus y aún así lo ocultó y luchó por mantenerlo todo abierto. Mientras en público aún niega el cambio climático, en privado tiene que construir un muro de 3 kilómetros de largo y 4 metros de alto para proteger del mar uno de sus campos de golf en Irlanda y pide la licencia de obra con estas palabras. Las evidencias de una mayor actividad de las tormentas relacionadas con el cambio climático apunta a que la erosión se acelerará. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es Trump bipolar? No. Es totalmente coherente con sus intereses. Veamos. ¿Qué tienen en común cambio climático y coronavirus? Combatirlos de forma efectiva implica poner la salud pública y el interés general por encima de la libertad de las grandes empresas. Implica regular. Implica poner límites. Y a los mercados financieros no les gustan los límites. Las campañas de desinformación, el lanzamiento de gulos, el descrédito sistemático a la ciencia son prácticas documentadas que ha llevado a cabo el lobby de los combustibles fósiles desde hace años, destinando decenas de millones de dólares anuales a este fin. Hasta el punto de que un estudio publicado por The Guardian reveló que uno de cada cuatro mensajes publicados en Twitter sobre cambio climático eran de bots negacionistas. Bots. Es decir, programas informáticos que efectúan automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, generalmente asociados a un perfil falso creado para parecer real y controlados desde alguna nave industrial en alguna parte del mundo para modificar la opinión pública sobre un tema en concreto. Un estudio analizó los 200 millones de tweets publicados hasta mayo de 2020 sobre el coronavirus y concluyó que la mitad, la mitad de ellos habían sido publicados por bots. Su inmensa mayoría promoviendo desinformación, teorías de la conspiración y haciendo parecer que existía un clamor popular para reabrirlo todo cuanto antes y poner la economía por delante de la salud. Y ahora viene la pregunta lógica. ¿Quién paga esos bots y por qué? No lo sabemos, pero es lógico pensar que sea alguien con mucho dinero a quien le perjudican las regulaciones. Un ejemplo muy gráfico de esta oposición es el de Elon Musk, diciendo en primavera que el confinamiento era fascista y carcelario y obligando a sus trabajadores de California a volver al trabajo. Que me arresten, dijo el empresario, devolverle a la gente su libertad. Después de que utilizase estas palabras porque estoy perdiendo dinero con la fábrica cerrada y total, de algo tendrán que morir mis operarios, quedase un poco largo. No deja de ser irónico que el tono predominante en todas estas teorías, en estos bulos, sea casi antisistema. Revélate contra la agenda de las élites. Destapa la mentira del nuevo orden mundial para controlarte. Cambio climático, coronavirus, defiende tu libertad, todo esto pagado y expandido desde los rascacielos del poder económico. Según la ciencia hay tres formas complementarias entre sí de aplanar la curva de la infodemia, de esta peste informativa que suponen las teorías conspiranoicas y los bulos. Una, hacer un trabajo exhaustivo de rastreo y aislamiento análogo al que se hace con los patógenos en una epidemia sanitaria. Dos, inundar el sistema de información veraz, apoyada por fuentes serias y verificables. Y tres, mejorar la formación científica y la actitud crítica en general de todas las personas que componemos la sociedad, para que contrastemos la información y comprobemos su origen. Hay una poderosísima campaña en marcha contra la ciencia, contra la verdad, contra la salud pública, contra la razón. Contra la capacidad de una sociedad democrática de tomar decisiones en base a hechos científicos y gobernarse a sí misma para resolver una crisis con éxito. La ciencia es nuestro faro, no permitamos que nos lo apaguen. Colaboraciones, una sección de La Salud de la Humanidad realizada en equipo.